La actriz originaria de Torreón, Coahuila, organizó a adultos de la tercera edad del ejido Alvia para que les aplicaran las primeras dosis contra el COVID-19. Primero registró a sus abuelos. En ese momento se dio cuenta que podía ayudar a sus vecinos y por eso es que le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros, Cami. Bienvenida. Buenas tardes. Hola, Cami. Saludamos a tu mamá. ¿Cómo se llama? Brenda Ramírez. Buenas tardes. Hola, señora Brenda. Gracias por estar con nosotros. Primero que nada, Cami, ¿cómo se te ocurrió? ¿Qué fue lo que encontraste con los adultos mayores? ¿No tenían acceso a internet? ¿No sabían cómo teclear? ¿Qué pasó en ese momento? Pues yo primero registré a mis abuelos y después se me ocurrió una idea de que tenía que ayudar a los adultos de ejido Alvia. Y pues fue así como nos ocurrió. ¿Qué es lo que más se les complica a los adultos mayores? Pues muchos no tienen recursos, la mayoría no tienen celulares, no tienen quien lo registre. Incluso yo tuve que dar mi número de teléfono porque muchos no tenían ni teléfono de casa. ¿Y usted, señora, qué dijo? ¿Sí vamos a aventarnos porque a Camila se le ocurrió o qué onda? Pues ella me propuso su idea y yo pues le dije que sí, está bien. Le dije, está bien, Cami. Dijo, mamá, me voy a llevar la computadora, la mesita y un banquito y ahí me voy a poner con mi abuelita. Y pues la verdad, pues yo sí le dije, sí, bueno, está bien. Le dije, ¿puedes? Dijo, sí, ya registré a mis abuelitos, sí puedo. Dije, ok, bueno, adelante. Y sí, sí lo hizo. Y Cami, ¿cómo se comenzó a correr la voz entre los adultos mayores para que ellos dijeran, vamos con Cami, ella tiene computadora, tiene internet, sabe cómo hacer el registro? ¿Cómo se supo entre ellos? Pues hay una página de Elegido en Facebook y fue ahí cuando yo publiqué que estaba registrando sin costo alguno. Te voy a pedir que hables un poquitito más fuerte. ¿Cómo empezaron a llegar? ¿Cuánto tiempo te tardó reunir? Entiendo que son 80 adultos mayores. ¿Durante cuánto tiempo y cómo fueron llegando? Pues yo les dije por una página de Facebook que estaba registrando gratuitamente sin costo alguno y se fue expandiendo en la voz. ¿Y cómo conseguiste que pagaran el traslado? Entiendo que fueron tres personas las que te ayudaron una vez que juntaste 80, conseguir el dinero, el camión, la logística para trasladarlos. Pues fueron, este, en el primer camión fueron tres personas, este, fue un vecino del rancho y un, el comisariado y un señor que está en Estados Unidos que él fue quien pagó el resto. Y el segundo camión fue una labunera que nació en Torrión, pero actualmente está viviendo en España y se llama Christy Romero. ¿Pero tú los conocías? A los dos, sí, pero al señor de Estados Unidos y a Christy Romero no los conozco físicamente. ¿Y ahora qué te dicen? Una vez que los llevaste primero, ¿con qué te encontraste? ¿Fue fácil el proceso para que llegaran, hicieran todo el proceso, los vacunaran, esperaras evidentemente que no tuvieran reacciones y regresarlos? Pues fue fácil porque nos duramos mucho ahí, entonces sí, fue muy rápido. ¿Y qué te dicen los adultos mayores después de que les ayudaste? Pues muchos lloraban de felicidad y me decían que muchas gracias y me mandaban bendiciones. ¿Y la familia de estos adultos mayores qué te dice? Pues igual, me dan las gracias porque pues nadie les hubiera ayudado porque pues muchos no tienen recursos. ¿Y qué fue lo que sentiste o qué fue lo que viste para que tú dijeras voy a ayudarlos a la mayor cantidad de gente que se haya acercado? Pues este, como es algo muy alejado y allá en el ejido no, muchos no cuentan con tecnología y pues los que tienen no ayudan más que a sus, bueno, a sus familiares, ¿verdad? Entonces pues este, yo empecé con que tenía que ayudarlos porque muchos no tenían recursos, lo vuelvo a repetir. Cami, ¿qué le dices a la gente que te está viendo y que tiene manera de ayudar pero que a veces nos da flojera o no sabemos cómo o no nos importa? ¿Qué le dices a la gente para que de verdad trate de hacer algo, trate de replicar los buenos ejercicios por solidaridad, por empatía con los adultos mayores, por humanidad? ¿Qué le dices? Pues que ayuden si tienen los recursos, ya que muchos no lo tienen y pues por ejemplo ayuden. ¿Usted señora qué dice? Pues este, pues yo lo que les puedo decir a todas las personas, o sea, todos los mexicanos, que si nos sumáramos más a esto, o sea, creo que acabaríanos con lo que es la pandemia, o sea, yo creo que ellos están haciendo un esfuerzo por aplicar las vacunas, por los enfermeros, ha sido agotador porque son muchos los mexicanos, hay muchos adultos mayores. Entonces, este, y yo creo que faltan aún más para vacunarse. Si todos nos unieran o sin, así como lo hizo mi hija, sin ningún beneficio, o sea, sin ningún cobro, sin ningún costo, tuvieranos empatía por toda la gente mexicana, yo creo que esto realmente acabaría. Así como Camila me lo externaba y me decía, mamá, es que yo quiero, mamá, o sea, incluso hasta se molestaba porque, pues yo creo que ella, se desesperaba porque quería hacer muchas cosas, pero le digo, hija, pues poco a poco, mira, vamos, mamá, es que yo quiero el camión, mamá, es que yo los quiero llevar, mamá, es que se tienen que vacunar. Y ella me dice, ¿por qué, o sea, los adultos mayores están olvidados? ¿Por qué muchos estuvieron en filas, en el sol, altas temperaturas? O sea, dice, no, no es justo, yo creo que, o sea, ella me, incluso repite mucho en las entrevistas que le han hecho, que ella es una niña, pero tal vez vaya a ser una mamá y, pues, va a ser una abuelita. Entonces dice, yo creo que mis abuelitos fueron niños, mamá, y, este, ellos, pues, fueron papás y ahorita ya son abuelitos, dicen, no hay que olvidarnos, o sea, hay que sumar esfuerzos para ayudarnos, o sea, sin ningún lucro, sin ningún beneficio, o sea, para acabar con todo esto. Pues nos quedamos con esa lección, muchas gracias por prestarnos unos momentos a su hija, a Cami Ortiz, que ayudó a 80 adultos mayores en su comunidad. Es un ejemplo, evidentemente, que muchos podemos plantearnos cómo podemos ayudar, cómo tratar de repetir estos buenos ejemplos en medio de la pandemia, porque también hay buenas noticias a pesar de la crisis. Muchísimas gracias a ambas por estar con nosotros aquí en Meganoticias. Hasta luego. ELECCIONES 2021